Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Enamorado, 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 enamorado Yo estoy de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, pero que triste me pongo Ay, ay, ay Mira que esa negra linda, cámara, mira, medio bilongo Esa negra santa cámara, medio bilongo Lo más que me gusta es la café, que ella me cuela Lo más que me gusta es la comida, que ella cocina Ay, ay, ay Mira que esa negra linda, cámara, que me dio bilongo Esa negra santa, cámara, medio bilongo Esa negrita sí que es linda Lo más que me gusta es la café, como lo cuela Tomasa Quiquiribos, mandinga, quiquiribos, 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 quiquirib prenda la brasa, Emma lleva, bracita caliente, oye Chu, píllalo pa' hacer un caldo, un ponte gato, que querebo mantenga, que querebo mantenga, que querebo mantenga, roberto robena, con sabor a coco, rapa, telégrafo antiguo telégrafo, que querebo mantenga, 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 que querebo mantenga Con timba, con timba Que llevo mantenga, ya van perico No te digo que si contiene timba, tiene más un timba La negra Tomasa mira el testigo a quien La negra Tomasa, el testigo que lo es linga Quiribu, 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 quiribu Quiribu, 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 quiribu Mantenga, mantenga, mira, cuidado Ya tú ves, ya tú ves como me dice la negra Tomasa Quiribu, quiribu 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 Quiribu